¿Qué tal mi gente? Bienvenido a nuestro podcast bochinchando entre panas Claro que sí, estamos totalmente animados de poder presentarles nuestro podcast en nuestra segunda edición Presentándoles un tema muy importante y llamativo en este tiempo Claro que sí Y hace ratito empezamos a boxear, estábamos practicando ahí, pero ¿qué va? Nos jodió la imaginación Y recuerden que de aquí vamos a salir golpeados, porque cuando empiecen a escuchar el tema, mi amigo, vamos a salir golpeados ¿Pero con quién se imaginaron que estaban peleando ustedes? Pero yo por un momento quise sacar, tú sabes, que te guía la cuestión, porque yo sé que igualito hemos salido golpeados Este pana va a salir morado Yo estaba precisamente empatado porque yo me imaginé que estaba peleando con don Ramón Estaba dandole Estaba dando el robot Sí, 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 sí No, no es para que técnico a rondamuerga por el escoñito porque le vean la cara Veanle la cara lo volvió ver, soy hinchado bueno muchachos estamos acá presentando nuestro tema nuevamente nuestra segunda edición como les habíamos comentado acerca de los piropos venezolanos yo creo que un temita como que bastante polémico no no sé cómo explicarle en realidad o cómo conllevar pero para no lo quería decir así pero ya que ustedes lo están diciendo hermano ya vamos a hablar el sadiquismo venezolano que lo disfrazan como el piropo vamos a hablar pues vamos a hablar de eso porque bastante que me me han conocido los panas ha estado ahí en esa vaina porque es que mi madre hacía esa vaina y prácticamente no me echaban la culpa de uno pasando pena eso sí desde el porno verbal venezolano el porno como el horno venezolano verbal hay un sistema porno o sea que son muchos sistemas el porno visual el porno bailado el porno verbal hay tantos mecanismos ya que el sistema hoy en día el portal por la comida del porno por no beber por no ir a la casa por no pelear marisco por no tener dinero no hacemos una verga por no bañarme porno estamos en venezuela o sea tenemos que cuadrar la mente para poder nosotros llegar al porno que acaba de hablar este para que no sé qué porno está hablando pero llegamos a no dejar de darle like y seguir a este pocas llegamos al porno si no le dan like no nos sigue dejar por hermano que viva el borro eso es con ellos eso con ellos no así está bien no pero aquí en este calcuta que inició el tema por no dejar de hacer las cosas bien que nos trae beneficios por no seguir el podcast por vernos estamos hablando de los piropos venezolano del porno pero ya vamos a ver es que sencillamente la mentalidad del pana es porno entonces él está guiando todo el tiempo lo que es porno todo es porno por lo que es la producción que te lancé un efecto de chaquichán bruce lía y para la va de producción ese ese es un porno viste está bien a mí que me da a mí que me da esa producción a ver no a ti lo que está con botellas gracias producido por ese apoyo y ese ánimo que tenemos de poder llevar a cabo este podcast entonces seguimos con los piropos el porno hablado el porno como te dijeron el porno hablado el porno verbal eso claro más más castellano más más coloquial eso entonces no sé dígame ustedes alguna vez han tirado un porno verbal de eso yo nunca jamás tampoco jamás seriedad vamos a estar claro vamos a ser serio vamos a decir marico sí 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 me tiraba un porno verbal se han tirado un porno verbal que si nos han echado la culpa porque estamos con nuestros amigos sádicos ahí fuertes y leones como siempre sí como gata fiera no sé cómo es la vaina para leones no yo no lo vamos a llegar a este poco así estamos a ver los piropos venezolanos o como les acabamos de cambiar el nombre del porno verbal en lo que se ha convertido de tendencia y fastidio en hoy en día también por los las consecuencias las causas y los efectos de lo que es un piropo venezolano claro marico si vives metido en porno obviamente que yo te decía que no hablamos del porno verbal estamos hablando del porno verbal entonces yo creo que había una vaina que decía aquellos tiempos mucho de esto un poco de esto afecta esto conoce sabe el venezolano sabe lo que estoy hablando nada nada hablemos de lo que vamos a hablar con el porno vamos a hablar del piropo muchos conocen el piropo mucho va a comentar el venezolano que está fuera del país que ve nuestros post está pendiente de lo que estamos haciendo que lo dudo porque somos nuevos pero hay algunas personas que me imagino que entienden lo que es un piropo por pocas palabras pero puedes ver a una mujer linda y decirle algo sádico como decirle estás hermosa o está buena mami conoce la rica no se está rica me encanta como camina pero ese site no se no sabe cómo definirlo en una cosa verbal no no una cosa tú me está hablando algo de saiquismo saiquismo va mucho más allá cuando tú veas a esa tipa que está explotada todavía así tú sabes todo mami entonces tú llegas y dice mami si esto es hay una otra otra vez a enseñó a este pana le gusta que lo por mí me imagino que la gente que está viendo este podcast que está viendo de pocas imagina que dice estos tres pobres y tristes pobres tigres ahora haciendo programa haciendo una cámara le quitaron la cámara maíz de están haciendo quiénes son ustedes bueno yo principalmente soy cesar rojas el eje sumar en ya que les richard marín y todo conformamos fire green studio y esto es también nuevamente bochinchando entre panas entonces seguimos con lo que es la parte que nos interesa que es los piropos venezolanos se sabe algún piropo algo si las olas del mar y las olas del río chocan porque tú no chocas con los escrotos míos no tampoco lo hago pero si sabes como que un archivo mira se te queda en la mesa y nada no se lo creen y el mismo yo creo que este pan era uno lo que se la pasaba tirando piropos a cara y luego si yo me la parábola para ti que goma descalzo con los pan ahogando bolígol de bolígol para pasarlo con la pelota de sus amigos no me la pasaba cuando con los panes y la pelota que andaban esos locos de sádico con las con las chamas si si yo no sé nunca tú nunca te tiraste un saiki como te lo explico o sea una cosa es ver y otra cosa es hablar pero pensarte una cosa es ver la otra es mirar no es lo que se ve sino lo que se mira sígame para más consejos porque ustedes para mí más que un brother han sido unos hermanos para hacer puso sentimental ya viste que este es el problema el venezolano hermano que no sabe ni qué carajo lo que con un sentimiento viste y ahora va a hablar de vallenadas mira pero reconoce y no mira chico no pero es que este carajo yo nos echamos en directo yo soy directamente de la constelación de las tres costillas de la mejor volviendo cada vez al tema cuéntame a echar un piropo que usted sepa bueno hay un piropo que me da pena no me da vergüenza porque cuando estamos yo nada más escuchaba bueno los panas los panas dejo en claro que eran los panas mi madre me dejaba salir de una persona muy encerrada no disfrutaba de esos tiempos cuando mi mamá época de la esclavitud y si el tiempo de la esclavitud yo iba y veía desde lejos los muchachos en la bodega y decía yo también quiero jugar madre nunca me dejaba jugar pero bueno uno de los de los piropo era quien fuera mantequilla para derretirme en ese si será muy popular también yo sí lo recuerdo que se lo decía mucho pero más risa daba la reacción de la chama que estaban de espalda al que le estaba lanzando el piropo sabe habiendo reacciones hay en dos reacciones yo sé que en venezuela no sé cómo será en otros países pero habiendo reacciones o la pana le gustaba o la pana te caía coñazo ya o se volteaba y te mentaba a la madre una denunciada o lo único escuchado era no no por lo más sano o te devolvía desde un pueblo sería te menta a la madre o desea la mamá la madre tuya por ahí es muy diferente que eso es lo que venimos a tocar acá ahorita se escucha todo y por ahí se pegaba yo sé yo sé yo vi varias veces gracias a dios que nunca lo hice se lo estoy aclarando aquí esta producción así no van a rechar dejar el drama tenemos el drama pero si te has lanzado algo no tienes pinta de que te han lanzado algunos que te han lanzado algunos bien este hablando nuevamente de eso de los piropos yo recuerdo también de que casi me meto un problema con una jeva porque yo estaba cerca de ella y un panita mío vino de ladilloso hasta diciéndole cosas y justamente ya estaba cerca con el propio estúpido igual y la chava me quedó viendo fue a mí como que si yo le dije algo que me atusiones abusador pero bueno hoy en el amigo del amigo del amigo más no fue él pero fue el amigo pero eso me recuerda mucho una vez no sé si tú te acuerdas estábamos allá por las casitas estábamos con flavio está aquí en flavio no me acuerdo quién es él tengo un amigo hay en charallado un saludo y pero tú lo conoces si lo conoces dile con sentimiento quién es el que te lo pasó por los labios padre entonces si te acuerdas si te acuerdas cuando te lo pasas dos muchachos y muchachos es un piropo no no es un propio patín son piropos no o sea se quedó sin palabras ya saben que lo descubrieron que yo te he impactado que él quiere saber quién es flavio está interesado bueno quién es flavio pues coméntenme de él ya que te lo pasó con los labios bueno ese mismo bueno seguimos hablando por aquí no se tienen que hablar con el fastidio con la ganadilla la tu habla tú y nadie quiere hablar y se quedan viendo las caras pero no como se ve o sea viéndolo desde los ojos de la mujer como se ve cuando un hombre bueno explícate bien porque me dice cómo se ve cómo se ve cómo se ve de los ojos de una mujer esa pega no 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 yo no que como lo que yo repite que cómo se ve como a los ojos de una jeva no entiendo este pana me está dando aquí una sí ya no sé es lo que quiere decir tal vez es que como nosotros creemos que se ve un piropo sádico hacia una jeva pero está difícil si tú fueras una jeva y yo te lanzarán un piropo como como tú lo verías mano para el rabo que va a ser pues no lo es que ya no tuvieron usted no tuvieron un tío que decía arroja las fuerzas de una mujer pachulíame ese tipo nunca tuvieron ese tío que dice eso ese era un tío que era tía y el carajo nunca definió el peor a la mitad de mis tíos eso y mira me cae a la paliza recuerden que si no ven a ser en el próximo post que ya saben lo que pasó bueno si tienen un tío o un primo un amigo que ha hecho esto también pueden comentarlo y etiquetarlo no lo olvides que puedes también comentar compartir y reaccionar ahora que tú estás reaccionando hace rato está reaccionando tú eres el que tiene reacción no 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 nos ha pegado nada de reacciones nada eso jamás está claro lo que pasa que usted yo no sé vamos a hablar de épocas pues vamos a hablar a mi época un piro por algo que tú lanzaba y veías más o menos que qué tipo de reacción y vos comete la chama claro hay dos formas de reaccionar reacción normal y reaccionar una manera agresiva agresiva o sea no tanto eso que sea no es un piropo de nuestra nación también a nivel mundial porque ha tenido la oportunidad de conocer a gente de otros países y también dice que los piropos también en sus respectivos países son una cosa de fastidio o sea no nada más aquí yo también a nivel mundial no claro el sadiquismo verbal no es solamente eso los venezolanos lo que somos somos chistosos o de dores madres de gallo como no llega la hora de la la de charmar y se llama más un gallito aquí el el único que se se lanza esa madera gallo porque yo no, osea conmigo no va nada de eso tal vez contigo si tambien no mamá no tu mamá esta aqui tu mamá esta aqui tu mamá esta aqui como es la vaina? tu mamá esta aqui mi madre si esta aqui aaaa y tu? no yo no la veo aqui la mia no esta aqui anda por ahi anda por ahi ah ok ok pero no la veo tu madre esta aqui donde pues? que paso ahi? bueno muchachos realmente hablando de lo que es los piropos hoy en dia se esta volviendo mas peligroso el poder hacerle un piropo a una mujer claro porque hay consecuencias hay consecuencias y super como habiamos hablado hace un momentito de que anda era como que lo mas que le podia pasar era una mentada de madre o le gustaba pues como decía paraba el rabo o o peor aun lo maximo te volteaba los ojos pero hoy en dia ya te escanea la mujer te escanea ya sabe donde vive sabe quien es tu familia va para la policia y te denuncia y pasa eso mis pana no hagan esa vaina porque van preso pero porque yo ahora tiene pinta que tu lo haces no porque yo comprendo los pana que estan presos coño con más que sea le gustó la pana no le paro boli y ve lo que paso que te puedo decir son cosas de la vida pero cual seria nuestro consejo aca como bonchinchete bueno aparte de consejo yo creo que por ahi el pana jesús tiene algo que decir algo que se ha creado no es por hablar mal de lo que se ha hecho pero el no le dice que se creó un sistema como que tu le dices se creó unas redes no no tu me dice que hace rato me has comentado es como que es como que es una secta secta una secta se creó se creó una secta satánica para todos esos hombres que lanzan piropos WTF osea que tienen sus consecuencias fatales asi que ojo mucho cuidado esta rudo esta rudo ya que nada mas con solo mirar te pueden denunciar por acoso si hablas vas preso WHAT que mas si miras vas preso vas preso si te acercas mucho vas preso si tocas no 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 si tocas te voy a vas por una vaina que se llama puente en ese momento se tocas o el verdadero terror ese es correcto sientes el terror pero en la cárcel a ver que pues te sientes un terror hablamos también de las consecuencias se respaldan mucho de lo que son las leyes ya formó parte de ser una ley de poder lanzarle un piropo a una mujer es un peligroso como mencionamos no lo haga nuestro consejo a nivel de pan a nivel de amigos en defensa de los convives hermano mi consejo a nivel de panita reaccionale 5 me divierte en esa historia y luego que tu le reacciona 5 me divierte te vas por el perfil le das me importa y le escribe un hola un hola nada más bueno nuestro consejo que le aconsejarías tu richard yo le aconsejaría que primero te asegures que la caraja gusta de ti pero en realidad no te aconsejaría que sea un piropo no sea no sea un porno verbal como dicen los muchachos sino que existen otros métodos como son las redes sociales donde tú puedes ver si la caraja está pendiente si hay un film algo que te pueda indicar de que la caraja si quiere algo contigo que no te vayas a lo extremista porque vas a ir frente al mar tu consejo jesús yo le aconsejo a los feos que se le hagan de una manera comediante haciéndole chiste haciendo la red y pues porque tú crees que estamos haciendo esto porque nadie nos para bola queremos hacerlo reír sencillo estoy buscando la manera de ver tres años ya sin 3 3 3 años sin jeva 3 años sin jeva 3 años sin jeva carajo está bueno yo te tienes que reciclar te voy a buscar un jevo ahora no bueno que vamos a hacer mi consejo es que lo más sencillo lo más humilde es que hágale a reír lo más posible hasta que se le olvide que eres feo excepto el que se le olvide la edad que tienes que se le olvide si tienes plata no creo sigla en sus redes pobre pobre ya vaya pobre feo desgraciado es el consejo a los panas es el consejo a los panitas porque hay muchos unos cuantos que pegan las esperanzas como tú por eso por eso le doy ese consejo pero bueno que podemos hacer recordamos totalmente que las chicas como habíamos hablado hace rato hay unas que sí reaccionan al piropo venezolano como tal reaccionan como otras que no ojo hay unas que no pero hay unas que sí les encanta un piropo que cuando tú le dices mami eso sí está rico las tipas se ponen tu saber más grandotas no? se ponen así como que alargadas se sienten alargadas exacto se sienten toda cuchy la vaina no? hay otras no tú le dices mami eso está rico bueno tú eres qué te pasa a ti pendejo cómo se sentiría un beso una mujer la es un pirote el verdadero tejo mano relajado pues como que relajado hermano? tú no te vienes que te vienes feo por eso relajado no a ti te dan oportunidades y tú tú la desperdicia pero que vas a hablar tú cómo te sentirías tú si te lanzaron con un piropo a broma pues si te lanzara a ti un piropo o una jeva halagado te sentiría feliz y tú Richard no 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 un piropo o una porno verbal porque Gonzalo estoy de pena y depende de quién sea mira esto es algo que se comparte no porque tampoco a mí me va a decir una ¿cómo? no claro que sí porque tú me estás hablando algo y las mujeres reacciones si la carajo le gusta a nosotros igual si la caraja me gusta yo paro ole de coño y entonces me pongo ahí tú sabes si no no pero yo insisto yo insisto sean naturales envíenle su cartica no dejen de enviar sus cartas te envíale los chocolates no, no, esa es mentira no paren bolas esas tiene más de tres años solo envíenle chocolate y hasta correo y no le ha funcionado utiliza bueno funciona utiliza el porno verbal pero mosca mosca como lo van a hacer tiene que tener con esa disculpen se me toñó el amable volví de nuevo por ahí pero bueno bueno muchachos de verdad estamos con placer de poder llevar a cabo este podcast de verdad jesús fue un gusto richard fue un gusto también poder compartir esto es una manera nos sentimos sentimental de poder despedirnos pero deseamos que por favor puedan seguir nuestras redes sociales puedan comentar puedan etiquetar esos panas que lanzan esos piropos todos sádicos esos pornos verbales etiqueta también al tío que te da esos consejos todos locos y sobre todo no dejes de seguirnos en nuestras redes nuevamente arroba feir en estudio 5 arroba bochinche punto entre punto panas recuerdo de una producción de fire green señores fire green si quiere estar acá simplemente escribe al privado y tiene que tener plata porque si no no así ya se acabó la época de él de lo gratis este fire green y esto fue cesar vendiéndose eva y los de redes sociales muchachos para decidirnos por acá en facebook pueden conseguirme como cesar rojas en instagram pueden conseguirme como dj cesar rojas piso 21 arroba de su punto marín 24 en instagram y por facebook jesús marín dj richard marín por instagram y por el facebook se lo digo la próxima postcard no se lo voy a decir porque creo que me van a pegar al llegar porque estamos hablando mucho de piropo y es que esté el sartén ahí pero si está o sea no creo que me vayan a pegar para pero yo no si no salgo el próximo postcard porque tuve que hacer otras cosas ya ya no lo hagan más dejen esa locura esto fue cochinche entre panas eso mismo fue nos vemos hasta la próxima chao chao